Evir, las guerras del Golfo con el conflicto árabe israelí. Nuestra historia tiene dos paralelos en este momento. Estamos por un lado desarrollando los procesos de paz y de guerra del conflicto árabe israelí y por otro lado los órdenes mundiales que han ido alterando la dinámica interna que esos conflictos tienen. Digamos, ese conflicto tiene su propio cuento por dentro. Pero los órdenes mundiales lo van alterando, le van dando una forma u otra. La vez pasada habíamos visto como a partir de la guerra del Golfo, hoy vamos a ver exactamente por qué la guerra del Golfo, pero como a partir de la guerra del Golfo hay una gran presión para que se sienten por primera vez a negociar. Y como esa negociación primero había llevado a la reunión de Madrid, que en un principio no se pretendía para que fuera un acuerdo, pero por lo menos para que fuera un primer acto de iniciación. Y después eso en secreto había llevado a los acuerdos de Oslo. Y como en los acuerdos de Oslo se había llegado ya al esquema de paz, de tierra por seguridad, digamos, paz por territorios. Es decir, usted se compromete a no cometer atentados y ellos se comprometen a devolver los territorios. Es el esquema que originalmente había propuesto Sadat, era el esquema de paz para el Medio Oriente. Aquí, en este proceso, va a caer gente muy importante y va a caer gente de una manera muy triste. Porque cuando el proceso de Oslo se echa a andar, cuando los acuerdos empiezan, existe la autonomía palestina, la bandera. Ahora, empieza ya, digamos, el sueño palestino a verse, por lo menos posible. Por lo menos hay una salida, hay una oportunidad histórica en la cual ya hay una luz para poder encontrarla, digamos, una forma de solucionar el problema palestino en términos en que sean viables para ellos. En ese momento, después de los acuerdos de Oslo, los laboristas han subido al poder. Y cuando han subido al poder los laboristas, y sube Rabin, y Rabin impulsa los acuerdos de una manera vertiginosa. Rabin va, digamos, Rabin es una figura de una importancia muy grande. Rabin fue uno de los grandes generales de la guerra de los seis días. Él fue uno de los hombres que precisamente, militarmente, estuvo en el proceso en el cual los territorios ocupados fueron ocupados. Es decir, él fue de los artífices de la toma de Gaza de Golán, de Cisjordania, durante la guerra de los seis días. Estaba al lado de Moshe Dayan y estaba al lado de Mordejai. Y resulta que Rabin, por su prestancia en la defensa de Israel, tenía una credibilidad política sumamente alta dentro de la gente de Israel. Lo que lo hacía confiable en los acuerdos. Este hombre, que fue un guerrero totalmente avesado y aguerrido, entraba a la conclusión de que no era posible una guerra eterna. Este hombre conjugaba el prestigio histórico para poder negociar con la reflexión necesaria para entender la importancia de esas negociaciones. Este hombre tenía unas dimensiones históricas muy importantes. El asesinato de Rabin, en el 95, cuando las cosas están funcionando, cuando los acuerdos están empezando, digamos, a desbloquear el panorama. Fue un atentado contra el proceso de paz, del que el proceso de paz no se ha podido recuperar. Después del asesinato de Rabin, Rabin cae como cayó Sadat, por tratar de hacer la paz en el Medio Oriente. A manos de un extremista, habíamos visto que hay extremas en lado y lado. Que entre los judíos hay un extremo que son los colonos, o por razones religiosas, o por razones territoriales, o por ambas. Y que entre los palestinos hay unas extremas que son los Hamas y los Hezbollah, que consideran que en todo caso cualquiera que sea el acuerdo sigue siendo leonino para las condiciones originales de deportación y de exilio en las que los palestinos se han visto expuestos desde el 48. El asunto es que cuando Rabin ya está logrando una parte importantísima de los acuerdos, lo van a matar, que por traidor, que por entregar los territorios de Israel, cuando él fue el que tomó esos territorios en la guerra de los seis días. Es una paradoja de un nivel de tragedia terrible, pero el asesinato de Rabin, ahora, ¿qué era lo que tenía Rabin? Rabin, que no ha tenido nadie de ahí en adelante, una verdadera, profunda y sincera voluntad de paz. Y en estos procesos, la voluntad de los corazones hace la diferencia. De ahí en adelante, digamos, el camino de allanar las soluciones para posibilitar que las cosas encuentren una salida no se volvió a dar. Porque después viene Shamir, Shamir no tiene la prestancia, ni la grandeza, ni la figura de Rabin. Y después viene Netanyahu. Netanyahu va a volver al esquema de entorpecer los acuerdos mediante la autorización para construir asentamientos en Harjomá. Y después viene Sharon, que también es de la línea de no buscarle una salida a los asuntos, a los problemas. Entonces, esa oportunidad histórica, digamos, cuando se dan los grandes procesos de paz, se necesitan reformadores. Se necesitan hombres como The Clerc en Sudáfrica, que tuvo la disposición política de desmontar el apartheid y de sacar a Mandela de la cárcel. Y obviamente, héroes como Mandela que estuvieran en la disposición espiritual e histórica de desmontar todo y de crear una nación tolerante en Sudáfrica. Hombres como Major, que abrió el primer paso a la negociación de la paz en Irlanda. Ahora, digamos, siempre se necesita una cabeza de negociación que esté dispuesta a hacer posible la paz. Esa cabeza de negociación era Rabin. Y el asesinato de Rabin es una herida, hasta este momento, mortal. Porque todavía el proceso no se ha podido reponer de la muerte de Rabin. Porque todavía no se han abierto las condiciones espirituales y, digamos, de corazón para que el proceso... Porque los procesos tienen una serie de condiciones políticas, pero tienen unas condiciones espirituales. La grandeza espiritual, la disponibilidad seria, sincera, profunda. El prestigio histórico, la trayectoria militar y política que hacía de él un hombre extraordinario, la tenía Rabin. Con la muerte de Rabin, ha muerto un cuarto de hora. Y cuando un cuarto de hora de esos se muere, lo matan. La historia también tiene sus momenticos en que una cosa es viable y es posible ahí. Y si usted la deja pasar, eso le pueden pasar dos generaciones más antes de que las cosas vuelvan al punto en que estaban el día que Rabin estaba permitiendo con todo su corazón empezar a concebir la idea de convivir con los palestinos en el Medio Oriente. Por eso, la tragedia del asesinato de Rabin empantana todo el proceso y es la tragedia de las miles de vidas que ha costado desde el día que cayó Rabin hasta el momento del relato. Eso sigue siendo una tragedia. Hay momentos de provocación, digamos, hay un momento de provocación en el cual los procesos estaban marchando, pero hubo una cantidad de atentados en Jerusalén que fortalecieron la derecha, las extremas y sobre todo las posiciones belicistas. Entonces, ha habido, digamos, por un lado eso, digamos, los atentados fortalecen las posiciones belicistas, pero por el otro lado las cosas fueron cogiendo un cariz cada vez más complejo. Y poco a poco el esquema de paz por territorios se volvió un esquema de paz por seguridad. Entonces, cuando se vuelve un problema de paz por seguridad, es decir, yo ofrezco la paz a cambio de que usted no me ataque a mí, en el caso, ahí se empantanan porque sobre el esquema de paz por seguridad usted se mete en la trampa del huevo o la gallina. Entonces, no hay paz porque usted cometió un atentado y eso a mí no me da seguridad. Entonces, el otro dice, pero como usted no me está solucionando ningún problema a mí, en ningún sentido, yo sigo atacando. Entonces, la retaliación a los atentados, pues son todas las destrucciones de, son las destrucciones de las casas, son los ataques a los dirigentes. Entonces, ese esquema de paz por seguridad es sumamente frágil porque está sujeto a cualquier provocación y no hay, digamos, no hay una fórmula que logre desempantanarlo de ahí. Cualquiera, es muy frágil, o sea, el atentado más, cualquier atentado y cualquier retaliación al atentado, inmediatamente entran a erosionar la credibilidad de lado y lado. Ese esquema, como está planteado, no tiene salida porque es terriblemente vulnerable y es lo más expuesto que puede haber a que los atentados, todo el proceso está expuesto a que los atentados permanentemente lo traben. Pero este más, porque se debe precisamente a eso. Entonces, las cosas están en ese punto. Ahorita vamos a terminar de ver la diferencia entre el final de la guerra del Golfo Pérsico y lo que significa estas conversaciones después del final de la guerra de Irak. Pero, ¿por qué el Golfo Pérsico va a llevar a las negociaciones? ¿Por qué eso, digamos, por qué estamos hablando de que las primeras negociaciones y las primeras conversaciones se dieron después de la guerra del Golfo? Entonces, ahí, dejamos en un momentico nuestro tema árabe-israelí y nos vamos para la guerra del Golfo para explicar por qué de rebote se van a dar las presiones necesarias para que se sienten a negociar en ese momento y no antes. Entonces, la guerra del Golfo Pérsico arranca... Primero que todo, hay un, digamos, en la historia hay tiempos y hay momentos y hay situaciones como en la sincronicidad del Tao, en el pensamiento del Tao, lo que realmente produce el dinamismo de las fuerzas cósmicas son los instantes, la simultaneidad, el instante en el tiempo. Cuando el instante en el tiempo coincide, las cosas son posibles o no son posibles por el instante. Algo así, de ese carácter casi cósmico del Tao, le pasó a Hussein con la guerra del Golfo Pérsico, porque el error de cálculo para esa invasión, en ese día y a esa hora, no pudo haber sido más funesto. Entonces, después de la guerra de Irán e Irak, ya habíamos visto que se hizo justamente para desestabilizar y tratar de acabar con la revolución fundamentalista islámica. Esa revolución fundamentalista islámica constituía una amenaza para los pueblos árabes porque alentaba a las minorías chiítas que hay en todos los países de hegemonía y predominio sunita. Y no le convenía a los occidentales porque su contenido era furiosamente antioccidental. La crisis de los rehenes mostró, digamos, dio mucho más pie para sentirla como una amenaza directa contra Occidente. Entonces, ahí se unen todos para apoyar a Hussein, que se ofrece de voluntario para llamarlos a todos y lo arman hasta los dientes. Y en ese momento es que él decide atacar a Irán en coalición con un montón de gente, pero la decisión es suya y empieza esta guerra terrible que va a arruinar a los dos países. Entonces, no podemos entrar a la guerra del Golfo Pérsico sin entender el final de la guerra de Irán-Iraq porque están perfectamente conectadas. Esto es una cadena de conflictos en distintos rounds. Entonces, en la guerra del Golfo, segundo round de la guerra de Irán-Iraq es la que vamos a ver ahorita. Estos son una cadena de acontecimientos. Entonces, el primer acontecimiento era la revolución fundamentalista islámica, el triunfo de los chiítas en Irán, porque eso es lo que nos resuelve el problema del siglo X, que los chiítas sintieron que habían sido desposeídos de un derecho legítimo que era el tomar el cargo del Islam después de la muerte del profeta. Ya habíamos visto cómo fueron entonces los sunitas, los cinco califas, los que de ahí en adelante desarrollaron todo esto y los chiítas quedaron por puertas esperando un día en que la legítima descendencia del profeta llegara al trono. Y ese día sucederá en la revolución islámica iraní. Entonces, esa es una revolución chiíta. Entonces, todos los demás van a utilizar a Irak, que está peleando con Irán por los territorios de Shat el Arab, que es la salida del Golfo Pérsico. Entonces, por ese territorio que es además vital, en ese momento es que Irak va a declarar la guerra de Irán y ahí lo van a armar todos. Y las armas que les van a dar son armas soviéticas, son armas británicas, son armas norteamericanas, son armas francesas, son armas saudíes, son armas de todas las coaliciones que están en contra de, digamos, del proyecto iraní. No logran desestabilizar la revolución, no la desmontan, pero los dos países van a sufrir consecuencias desastrosas. Cuando termina la guerra, Hussein queda con una mano adelante y la otra atrás. Después de ocho años de guerra, guerra horrible con utilización de armas químicas, con matanza de kurdos, una guerra de que destrozosos pueblos que comprometió una generación entera de la manera más miserable, acabaron con toda la juventud de Irán y de Irak. Una guerra terriblemente estéril, amarga, dolorosa, sucia, llena de armas químicas, es una cosa muy maluca. Entonces queda Hussein arruinado y empobrecido. Entonces Hussein le dice a Estados Unidos que le dé plata para reconstrucción y no logra obtener esos créditos. Le dice a Kuwait que le condone una deuda gigantesca que tiene con Kuwait para hacer la guerra y Kuwait le dice que no, que esa deuda se la tiene que pagar. Propone que suban los precios del petróleo para ver si se cuadra. Entonces le dicen que no a todo. Dicen, pero ¿y entonces cómo le hago tan bien? Entonces queda absolutamente aislado y siente que todos lo han apoyado cuando lo estaban apoyando durante la guerra contra Irak. Contra Irán era un dictador, era un asesino, mató a los chiítas, mató a los kurdos, gaseó a los iraníes. Todas las maldades de las que después se le acusaría las hizo durante la guerra contra Irán, pero entonces era aliado de Occidente y todo el mundo se hizo el de la vista gorda con las maldades por las cuales sería satanizado después. Pues esa es la parte compleja del asunto. Ahí era re malo. Había hecho las peores, pero era un aliado y todo el mundo le dio las armas, las armas de destrucción masiva, las armas químicas, inclusive los franceses le facilitaron la construcción de un reactor nuclear a una que para energía, a un pueblo que tiene toda la energía del mundo en el petróleo. Bueno, ahí no hay quien se salve, eso viene de todas partes del mundo y en esa época él era re malo y su régimen era represivo y los opositores eran personajes que morían por solo oponérsele. Entonces, cuando llegamos a la coyuntura del fin de la guerra con Irak, con Irán, ahí en ese momento él está totalmente inerme y en ese, digamos, ya está totalmente arruinado y no se logró ningún objetivo con la guerra. Entonces, está planteando, pactando negociaciones para ver si le encuentra una salida a la ruina en que quedó su país después de ocho años de guerra contra los iraníes. Al ver que no le facilitan ninguna, empieza a actuar de acuerdo con la ideología Ba'azí. En la ideología Ba'azí, las fronteras coloniales no se consideran válidas porque el reparto del Medio Oriente fue el fruto de los yacimientos petroleros y de los intereses de las potencias y las multinacionales y no el resultado de los proyectos autónomos, culturales y políticos de los pueblos en ellos contenidos. Entonces, los límites coloniales de los países del Medio Oriente son sumamente arbitrarios y hechizos. Entonces, el Ba'az desconoce esos límites y por eso fue que se intentó hacer el experimento de la Rau en tiempos de Nasser y montar un país con Siria y con Jordania y Egipto y bueno, no funcionó, pero digamos, hay un postulado dentro de la doctrina Ba'azí que consiste en redefinir los límites que el colonialismo trazó con los intereses coloniales y no con los intereses árabes. De acuerdo con eso, Kuwait era una provincia de Irak durante toda la época del Imperio Turco Otomano. Entonces, era una de sus provincias. Entonces, él dijo, ah no, pero es que esta era mi provincia, esto era parte de lo que nosotros fuimos en tiempos del Imperio Otomano y yo desconozco los límites coloniales y voy a invadir a Kuwait. Entonces, lo hace con los postulados de la doctrina Ba'az, primero. Segundo, también considera que eso le soluciona todos los problemas porque no le tiene que pagar la deuda a Kuwait. se apodera de sus petróleos, de su crudo y lo más importante, sale al Golfo Pérsico completico porque es que en el mapa de Irak, si usted lo ve, toda la salida al Golfo Pérsico la tiene el territorio de Kuwait. Queda una mechita chirrititica que es por donde sale que es lo de Shad el Arab y que queda al puerto de un Kazar que es el único puerto por donde salen al Golfo Pérsico y el resto de la gran salida al Golfo Pérsico pues lo tiene Persia, es decir, Irán. Entonces, en esos repartos coloniales, Irak quedó casi, casi como la Bolivia de la región, quedó casi sin mar y en todo caso la salida al Golfo, el petróleo, el no tener que pagar una deuda impagable que era la que le debía en ese momento a Kuwait, le parece una cosa buenísima y además el viejo truco de inventarse una guerra cuando el descontento popular arrecia, cuando un gobernante siente débil su posición frente a su pueblo, se ha usado en la historia en mil veces y en innumerables ocasiones el inventarse una guerra para tratar de cohesionar al pueblo, observar el fervor patriótico y el viejo truco. Entonces, la idea era que, digamos, esto era como una retoma en contra del reparto colonial, un poco como intentó hacer la dictadura argentina tomándose las Malvinas y desatando un discurso anticolonial frente a Inglaterra en el momento en que la fuerza de su intimidación y de su miedo estaba empezando a resquebrajarse dentro de la sociedad argentina. Ese viejo truco. Entonces, yo cojo Ibarro Kuwait y hago sentir a todo el mundo victorioso porque estamos redefiniendo los límites coloniales, saliendo al mar, consiguiendo petróleo, consiguiendo, consiguiendo, ahorrándonos una deuda que no podemos pagar. Mejor Choc, todo lo veía bien. Desde su punto de vista, esta estrategia audaz y atrevidísima era un paso con un golpe de mano para solucionar todos los problemas en los que había quedado sumido después de la guerra de tanto tiempo contra Irán. Pero, se le fueron las luces en todos los cálculos históricos. En ese momento, no entendió que era el peor momento del mundo para hacer una cosa de esas. ¿Por qué acababa de caer todo el bloque oriental que se consideraba, digamos, la tiranía de la Unión Soviética? El mundo estaba fascinado con toda esta explosión de la revolución de los valores y estaba completamente reacio a aguantar tiranías, invasiones y fuerzas sobre otros territorios. Invadir a Kuwait es invadir un estado libre un estado soberano y un estado desprevenido porque los invadió de la noche a la mañana. La invasión fue fulminante y entraron y pum, pum, pum. Inclusive había un avión comercial que iba de Londres a Delhi, pasó por allá y tenga que lleva y cogieron el avión también. La invasión en un principio fue de lo más exitosa, los iraquíes estaban contentísimos, Hussein le hizo toda clase de propaganda, quedó como un héroe y ahí, desde el punto de vista de la legalidad internacional, usted está invadiendo en toda arbitrariedad un país que existe como país independiente y es libre. Ese hecho va a producir que las Naciones Unidas, que en la guerra del Golfo Pérsico, fueron sumamente importantes porque las Naciones Unidas van a entrar en conjunto a respaldar el ataque a Irak, porque Irak es un país invasor en ese momento del territorio Kuwaití. Eso hace la diferencia del papel de las Naciones Unidas en aquella ocasión con el de la ocasión siguiente, porque en la ocasión siguiente se va a desconocer el mandato y la opinión de las Naciones Unidas y se va a hacer a su pesar y por fuera de ellas, mientras que en la guerra del Golfo Pérsico esto se hace con el consenso de las Naciones Unidas. Entonces, los Estados Unidos inmediatamente encabeza junto con las Naciones Unidas la invasión a Cuba, la invasión pues, la guerra contra Hussein. En ese momento Hussein, que ya era malo, que ya era dictador y que ya era perseguidor de opositores, se vuelve malo dictador y perseguidor de opositores. Ahora sí se nos vuelve el malo. Así como era, así era antes, así era cuando era liado, pero ahora queda de terrible. Entonces van y le parquean la sexta flota y el tipo no entiende y dice, uy, pero como así me parquearon la sexta flota a mí, uy. Entonces, en ese momento se produce una de las operaciones bélicas más importantes después de la caída del muro de Berlín que es la operación Tormenta del Desierto. y la operación Tormenta del Desierto es una escalada de fuego la cosa más imparsionante para presionar a Hussein para que salga de Kuwait. Entonces se produce en coalición con todo el mundo, inclusive con las naciones árabes, con el apoyo de Arabia Saudita. Al producirse esto, las tropas aliadas van a parquear, van a estacionar sus armamentos en Arabia Saudita. Al estacionar los armamentos, digamos, al pasar por Arabia Saudita, están tocando la tierra del profeta y al tocar la tierra sagrada del profeta, grupos que apoyaban a los saudíes se van a sentir traicionados y van a optar por unas vías de oposición terribles. Esto desata una mano de conflictos en la región que es lo que vamos a ver ahorita después. siempre que Hussein intentaba hacer una maniobra de estas de cambiar de bando se ponía en manos del otro que fuera durante la guerra fría si usted llegaba a desafiar de alguna manera a los norteamericanos pues se iba para donde los soviéticos que tanto es o si quería desafiar a los soviéticos se iba para donde los norteamericanos cuando nacionalizó el petróleo lo que hizo fue ampararse en los soviéticos convencer a Francia de que se aliara con él y de esa manera poder sacar los trusts que estaban administrando el petróleo de aquí y eso fue lo que le dio el piso y el soporte histórico durante mucho tiempo ahora cuando va a enfrentar la comunidad internacional de esa manera y los va a desafiar así ya no va a existir la unión soviética entonces esto es como tirarse de un trampolín en estos en las partes de acrobacia de los circos esperando a que a usted le den la mano para coger y pasar al otro lado y resulta que no hay trampolín ni hay acróata al otro lado porque ya se acabó pero sobre todo no hay maya entonces se cae al vacío la unión soviética está en pleno proceso de lo que va a llevar a su desintegración no puede enemistarse con los musulmanes porque tiene cinco repúblicas islámicas con una población de 80 millones de musulmanes adentro que son Kazakistán Tayikistán Uzbekistán Turkmenistán y Kirguisía no puede enemistarse con los europeos porque necesita el dinero de occidente para las reformas políticas estamos en plena perestroika y en pleno glasnot no puede mostrarse como una amenaza en el contexto de la guerra del golfo pérsico porque ya ha renunciado a la carrera armamentista como condición para empezar los procesos de apertura entonces la unión soviética oficialmente declina su papel de potencia a nivel geopolítico en la guerra del golfo pérsico la guerra del golfo pérsico significa el fin de la guerra fría y el comienzo del nuevo orden mundial así como la guerra del Suez la crisis del canal del Suez había significado el fin del colonialismo franco británico y el comienzo de la guerra fría en la región del medio oriente entonces aquí cambia el signo del paréntesis que como habíamos dicho significa que todo lo que hay dentro de los paréntesis en álgebra va a cambiar de signo aquí hay un cambio de orden mundial y esa figurita no se la había calculado Hussein entonces al cambiar todo ya no hay en quien apoyarse la unión soviética pues prácticamente está a merced de lo que pase porque no puede tiene que tener una posición perfectamente de cuerda floja y por eso Gorbachev tenía un discurso muy conciliador con todo el mundo porque él no estaba para ponerse en peleas con la cantidad de líos que en ese momento tenía que resolver entonces no hay una contrapartida no hay una bipolaridad estamos en el comienzo de un mundo unipolar la unión europea aún no ha tenido la fuerza que después tendría entonces Hussein se queda solo contra el resto del mundo y en ese momento va a enfrentar a todos los demás enemigos a todos los árabes y por el otro lado el hecho de que las tropas norteamericanas hayan emplazado hombres y tanques en Arabia Saudita va a hacer que Arabia Saudita es que aquí esta guerra entronca todo con todo en Arabia Saudita se había producido un fenómeno de fundamentalismo sunita que era la escuela Hanabalí y la escuela Zawafí que se habían incrementado y se habían financiado por la misma cúpula gobernante de Arabia Saudí como una manera de crear una punta de lanza contra la revolución islámica porque la revolución islámica es chiita desafía al mundo sunita y resulta que los sunitas por excelencia la cuna del sunismo pues son los saudíes entonces esa revolución era una revolución enemiga natural de Arabia Saudita entonces Arabia Saudita contesta al fundamentalismo de los chiitas con un fundamentalismo de los sunitas y eso son las escuelas más extremas del sunismo las que van a ser alimentadas por Arabia Saudita en el momento que la guerra del Golfo Pérsico pone las tropas en territorio de la tierra del profeta estos grupos los Hanabalí los Zawafí todos estos grupos que habían estado digamos en consonancia con el régimen saudí van a deslindarse del régimen saudí van a considerarse traicionados por la presencia de las tropas en la tierra del profeta van a optar una vía extremista independiente internacional se van a ligar a la gente que había a los talibanes de Afganistán se van a ligar digamos a los grupos islámicos que en el mundo están combatiendo y se van a crear ya como una fuerza que no está ligada a la cúpula de poder de Arabia Saudita y eso es lo que llaman lo que consideran el origen del Al-Qaeda esos son los Al-Qaeda que son saudíes y Osama Ben Laden era de las familias más poderosas de los saudíes entonces ahí sale esta pata el Al-Qaeda dicen que sale de este momento en que las tropas de las Naciones Unidas van a poner sus pies sobre la tierra sagrada del profeta entonces esa es una entonces estalla la guerra del Golfo la guerra del Golfo tiene una cantidad de connotaciones históricas cuando se produjo la guerra de Vietnam no hubo una declaración oficial de guerra al no haber una declaración oficial de guerra la prensa estaba en entera libertad de cubrir hasta el último minuto del conflicto y eso hizo y la cobertura del conflicto de Vietnam y la manera como la opinión pública se enteró en tiempo real de las matanzas de Son Mi de Mai Alai de la destrucción de las aldeas del nivel de deterioro militar que esa guerra llevó fue una de las causas que atizó el movimiento antiguerra y que generó una crisis política de unas proporciones inigualables para los Estados Unidos durante el tiempo de la guerra de Vietnam ahora se curan en salud entonces primero que todo hay una declaración oficial de guerra cuando hay una declaración oficial de guerra toda la información pasa a ser privativa del ejército porque entra a formar parte del secreto militar segundo la CNN empieza a tomar el monopolio de la información y la información es la que la CNN haga y la que la CNN reproduzca la CNN obedece órdenes militares las órdenes militares dicen que no se pueden mostrar imágenes que degraden al ejército norteamericano imágenes que muestren muerte imágenes que impresionen imágenes que de alguna manera pongan en cuestionamiento al ejército norteamericano ocho no se pueden mostrar los muertos una guerra donde no se muestren los muertos pues es como un partido de fútbol donde no se muestra el balón porque entonces como no se puede mostrar nada entonces un montón de lucecitas sobre Bagdad y aquello se volvió lo que en entonces sería un Atari y hoy por hoy sería un Nintendo y entonces ahí empezó a presentarse un fenómeno periodístico de unas proporciones sumamente graves porque hay un monopolio de la información como si la guerra las guerras fueran eventos es decir como si las guerras fueran un partido de fútbol o una copa Europa en donde los derechos los ha comprado tal cadena de televisión o tal que las guerras se basan en que la gente tiene derechos a ver qué está pasando de un lado y del otro no vamos a tener ninguna información desde el punto de vista de los iraquíes y de Hussein sobre lo que está pasando ahí la información viene solamente a través de la CNN este tipo de monopolio de la información solo lo habíamos visto en la novela de George Orwell de 1982 1884 hablando del gran hermano que era capaz de manipular toda la información esto es de ciencia ficción es una cosa muy delicada a nivel periodístico que una guerra impida que se tenga información entonces va a suceder una manera de desinformar que es todo el tiempo estar hablando de algo sin contar realmente nada entonces a todo el mundo le hablaban de la guerra del golfo todo el tiempo pues le decían aquí vemos en las imágenes y va uno y ve las imágenes y no se veía nada y no dice pero como me dicen que aquí vemos si no vemos entonces la guerra del golfo produce el fenómeno de tener una difusión gigantesca una cobertura total 24 horas de tema y no decir absolutamente nada de lo que pasó entonces no sabemos cuántos iraquíes exactamente murieron y qué destrucción de territorio había en aquella época no se hablaba de Irak como la cuna de las civilizaciones luego arrasaron todo lo que podía haber hasta puntos que no conocemos todavía de lo que fue Mesopotamia entonces en esa época no se habla en ningún momento del valor histórico de Irak no se habla de las civilizaciones no se habla de la grandeza histórica del islam de nada de eso se habla no se habla de nada pero de nada es de nada esto es todo el tiempo mostrando que la guerra que van a la guerra pero nadie le están diciendo y arden los pasos los pozos de petróleo entonces es una guerra develada encubierta y pública una paradoja de la información que entre más tecnología tiene menos posibilidad de comunicación y de creación de información dada entonces se produce esta guerra fulminante Irak queda destruido rápidamente tiene que abandonar Kuwait entonces ahí en ese momento se hizo una una alianza con los sectores que se oponían a Hussein esos sectores que se oponían a Hussein eran los chiquitas eran los kurdos y cuando termina la guerra y deciden que a Hussein lo van a dejar en el poder porque la caja de Pandora que significa esa región el hecho de que sean tres comunidades los kurdos los chiquitas y los sunitas en un país en donde no caben para la foto asusta terriblemente sobre el futuro que esa región pueda tener sin la jefatura de Saddam Hussein cuando deciden que a Saddam Hussein lo van a dejar allá la gente en la que se apoyaron los chiquitas y los kurdos van a quedar a su suerte es decir expuestos a la muerte entonces los van a coger y les van a pagar les van a pegar una matada la cosa más impresionante los abandonaron los abandonaron para que Hussein los matara que es como pegarles un tiro hay otras maneras de matar a la gente que no es directamente pegarle un tiro es deportarla cuando la están esperando para que la maten en el país o abandonarla cuando es la opositora a un régimen que precisamente por su despotismo se ha caracterizado eso va a hacer que en la segunda incursión en el golfo haya necesidad de tratar de enmendar esa falta de credibilidad en lo que significa una alianza de estas porque a la hora del té los dejaron ahí a la buena emidios y la buena emidios pues fue que los mataron así llanamente entonces en ese momento Hussein lo que va a intentar es establecer un oportunismo político que aproveche los conflictos del medio oriente para vincularlos con la guerra del golfo entonces exige el estado palestino Hussein ha sido enemigo de los palestinos siempre fue de los que más los traicionó y ahora exige la creación del estado palestino y los palestinos se ponen del lado de Hussein porque creen que por ese lado pueden encontrar algún tipo de apoyo y lo que hacen es que quedan en contravía de lo que significaba todo el apoyo internacional entonces utiliza la causa palestina para vincularla con la suya empieza a ver como de donde pega y se va pegando de un montón de conflictos para unirlos con el suyo y de esa manera vincular su causa con la de los demás cuando era una causa personal entonces vamos a ver las consecuencias que este tipo de planteamientos tienen en esa ocasión empieza a vincular todos los discursos entonces dice que exige la retirada de Siria del territorio que tiene ocupado en Líbano y la retirada de Israel del territorio que tiene ocupado en Líbano es decir empieza a exigir que todos los países que de una u otra manera han invadido territorio los devuelvan para que él devuelva Kuwait y de esa manera intentar colgarse de todos los demás conflictos para poder legitimar el suyo pero no funciona no es que yo me voy de Kuwait si retiran si Siria se retira de Líbano si Israel se retira de Líbano si reconocen la autonomía del estado palestino pero esa maniobra no funciona porque él no puede legitimar su invasión diciendo que todas las demás invasiones han sido legitimadas no es el caso en ese momento entonces se le viene toda la fuerza Estados Unidos entra en un escenario histórico en el cual puede tener una hegemonía por primera vez sin el contrapeso de la Unión Soviética entonces esa hegemonía tiene que sentarla sobre bases contundentes de forma tal que quede perfectamente claro como van a ser las cosas de ahí en adelante en la guerra del Vietnam los soldados fueron reclutados a la fuerza y desarrollaron rebeliones profundas y discordancias profundas en la tierra vietnamita sobre la razón de ser de su intervención allá para evitar esto en la guerra del Golfo Pérsico los soldados que fueron a pelear tenían que firmar la familia tenía que firmar una hoja en la cual decía que aprobaban la participación de sus familiares en la guerra del Golfo porque el rechazo que se produjo a los combatientes de Vietnam cuando llegaron después del conflicto fue uno de los de los dramas sociales más graves que se presentó en este momento entonces ahora digamos hay que entender muchas cosas de la guerra de Vietnam para poder entender cuál es la estrategia del Tormenta del Desierto es sacarse una espina clavada en otra generación en otro pueblo de lo que había pasado en Vietnam entonces ahora había una cantidad de nacionalizaciones que se podían obtener rápidamente a través del reclutamiento para la guerra del Golfo tenía que darse una autorización familiar de consenso para ir a pelear a la guerra del Golfo se está digamos se está explotando un discurso americanista triunfal del corte de los años cincuenta en las cuales eran los encargados de administrar un nuevo orden mundial esto significa muchas cosas esta operación significa muchas cosas desde el punto de vista del reacomodamiento geopolítico que va a significar el fin de la guerra fría y Hussein no calculó ninguna de esas y se le vinieron todas sus argumentos sobre las invasiones de otros pueblos resultan endebles y oportunistas en una coyuntura en la que claramente está invadiendo a Kuwait y desconociendo a Kuwait en su derecho de soberanía entonces el resultado es que lo arrasan arrasan a Irak pero arrasar es arrasar y los pozos de petróleo arderán y todo eso entonces ahí en ese momento los Emiratos Kuwait Arabia Saudí están apoyando a los Estados Unidos y a la ONU y a Gran Bretaña entonces hay con que financiar esa guerra porque los países más petroleros están están dando billete para eso entonces en ese momento van a sentirse fortalecidos y ahí se quiebra digamos la coalición del mundo árabe porque hay un apoyo fuerte a esta invasión ahí empiezan las sanciones entonces las sanciones van a ser no pues 12 años casi de un embargo petrolero el único país vea pues como es la cosa el único país que apoyó a Hussein en esta hora tan terrible fue el mismísimo Irán los iraníes con quienes se habían agarrado durante 8 años son los que le van a dar el único apoyo el único aliado que va a tener Irak y digamos Jordani va a tomar una posición ambigua pero le va a permitir sacar el petróleo pero le van a digamos va a haber un embargo petrolero va a haber un embargo de todo petróleo por alimentos digamos Irak va a quedar postrado se dice que se desarmó la peligrosidad de Hussein que se desactivaron las armas químicas que lograron retirarlo se dice que la victoria fue tan contundente que el ataque fue tan demoledor que no hubo necesidad de deponerlo del poder pero que le quitaron todos los dientes y que le quitaron todas las posibilidades ofensivas lo cual hace muy complicada la segunda invasión porque si todo eso ya había pasado en la primera para que repiten si ya no está y si es cierto que no y si si está entonces porque dijeron que no estaba ahí hay contradicciones profundas con la segunda el segundo round de la guerra del golfo entonces cuando se establecen sanciones contra un pueblo del tamaño y del horror en que quedaron impuestas las sanciones sobre Irak el que sufre es el pueblo la población civil Hussein no va a sufrir con las sanciones porque las va a aprovechar política e ideológicamente para validarse frente a su pueblo al que ya le ha hecho la barbaridad de mandarlo ocho años de guerra contra Irán y ahora le hace la archi barbaridad de mandarlo de frente contra el mundo en la guerra del golfo entonces ahora se va a reencauchar sobre el embargo porque eso le permite a él mostrarse como un héroe acorralado va a aprovechar el embargo para hacer lo que se hace en los embargos que es el mercado negro que es la especulación y que es el enriquecimiento sobre la miseria del pueblo los embargos atacan a los pueblos atacan a la población civil atacan a los niños atacan los hospitales atacan las oportunidades de desarrollo de un pueblo pero no atacan a los dictadores los dictadores quedan felices de la pelota con el poder y con el dinero para hacer lo que se les da la gana entonces son una manera una forma de sanciones que en realidad van esa a debilitar a los más débiles Irak queda con un nivel de sanciones que va a llevar a este pueblo a los grados de desnutrición infantil y de mortalidad infantil más altos va a aislarlo va a bloquearlo lo deja territorialmente destruido las penurias no terminarán y además con Hussein montado encima vengándose de todo el mundo ejerciendo despóticamente el poder ya sin control de nadie y hay un momento en que la cosa se vuelve tan tenaz a nivel de matanzas que van a crear un territorio que a la vez es una intervención sobre Irak que se llama la zona de exclusión esa zona de exclusión es una zona por donde el ejército iraquí no puede transitar entonces eso se puede ver como una especie de tapo para que no maten a la gente ahí o se puede ver como un digamos como un rapto de una parte del territorio por una intervención internacional porque por ahí no pueden circular helicópteros ni nada de eso todos los heridos y los enfermos morían porque las carreteras iraquíes no son las mejores si usted no puede utilizar el espacio aéreo de una zona tan grande como la zona de exclusión pues entonces la cosa es complicada de hecho este país queda para votar para pagar e irnos y después de 12 años de pasarla terriblemente mal cogen y lo invaden y la pasan peor entonces la historia de ellos ha sido una historia de una penuria terrible en las épocas recientes y aún no salen ni están digamos ni están así como a la vuelta de la esquina de salir de tiempos verdaderamente oscuros entonces terminada la guerra del golfo iraquera derrotado arrasado invadido sancionado estigmatizado mundialmente embargado el petróleo en contra de las coaliciones árabes eso por un lado por el otro lado ahí sobre el tapete empieza a ponerse por primera vez a nivel internacional de Kurdistán los kurdos han sufrido todas las cosas terribles del mundo desde que en 1920 les traicionaron con la repartición del imperio turco otomano la promesa de un estado pero nunca antes su martirio se había hecho público porque no era políticamente útil ahora el martirio kurdo va a ser expuesto ante los ojos del mundo y de la comunidad internacional como si fuera un producto de la dictadura de Hussein la penuria de los kurdos está fraguada por los estados que surgieron en el lugar donde se les había prometido al Kurdistán otra doble promesa el Kurdistán se prometió donde queda Siria donde queda Irak Irán y el sur de países que antes formaron parte de la Unión Soviética y Turquía entonces en todos esos pueblos en el norte de esos pueblos donde está el petróleo ahí correspondería el Kurdistán ahí los kurdos están en minoría en medio millón de kilómetros cuadrados 25 millones de habitantes ese martirio va a ser puesto ante la opinión pública por primera vez después de la guerra del Golfo Pérsico y el mundo conocerá el sufrimiento de los kurdos pero el asunto es que es la primera vez que no es la primera vez que sufren y que los traicionan pero en ese momento eso tiene una utilidad política y por eso es que se conocerá su martirio por un lado por el otro lado hay que realmente llevar a un acuerdo el conflicto árabe-israelí ¿por qué? ¿por qué tiene que ver esto con lo otro? ya se acabó la Guerra Fría entonces el apoyar los soviéticos a Siria y los Estados Unidos a Israel para utilizar ese contrapunteo como fricción para alimentar la Guerra Fría ya no es necesario Estados Unidos se juega un papel hegemónico dentro de la región para poder tener un papel hegemónico dentro de la región necesita pacificarla porque el grado de conflicto que tiene la hace inviable para nada entonces el papel digamos la autonomía palestina la búsqueda de una solución al problema palestino empieza a convertirse en una necesidad geopolítica en el contexto de un nuevo orden mundial esto va a llevar a que se presione a Israel y se presione a palestina para que se sienten a negociar y el resultado de esas presiones que va a organizar Bush Padre son las conversaciones de Madrid ya una vez que se sienten eso va a coger una dinámica que pueda llevar a los acuerdos secretos de Oslo pero la primera conversación que tenemos primero pasamos de la ofensiva total digamos de los 5 rounds del 48 del 56 del 67 de Yom Kippur ahora después pasamos a la fase ofensiva ahora pasamos a la fase de paz y de que depende una cosa o la otra de los órdenes mundiales de turno este orden mundial exige una condición de paz en la región y el fin de la bipolaridad eso lleva a las negociaciones de Madrid y eso es lo que tiene que ver una cosa con la otra y aquí se nos va armando un ajedrez complicadísimo que pasa por la paz del Medio Oriente o los intentos que pasa por el fin de la guerra del Líbano que compromete a Irán que compromete a Siria y que nos va a llevar a la segunda invasión y todo este ajedrez que ya estamos a punto de encajar en lo que vamos a ver en el siguiente programa porque ya estamos en la jugada del furioso presente entonces desde las arenas del Golfo Pérsico desde las consecuencias impredecibles de la caja de Pandora y desde la cantidad de variantes que un nuevo orden mundial va a traer en la región en la narración Diana Uribe en la producción César Moreno y para ustedes feliz domingo en la región del Golfo Pérsico